de manera que iniciamos con el contenido de esta semana con el apresamiento de tres personas que fueron captado en un video raptando a otro hombre supuestamente por una deuda que éste tenía con ellos de manera que hablamos con el vocero de la policía nacional Juan Guzmán Badía y nos cuenta todo el apresamiento y de qué se trató finalmente este rato escuchemos la historia con el supuesto propósito de cobrar de manera compulsiva una deuda económica al joven Luis Antonio Rodríguez Toribio cuyo hecho circula un video a través de las redes sociales donde se puede ver como estos tres hombres lo obligan a entrar a punta de pistola a un vehículo se apresaron tres elementos ayer a través de un video que circuló en las redes sociales donde se ven que estos individuos tratan de introducir a un joven a un vehículo una camioneta nissan color blanco a la fuerza y uno de estos con una pistola y mano automáticamente la policía se enteró de la situación comenzó el proceso de investigación identificando este individuo y apresándolo ya lo va a presentar a ante ministerio público en el video se observa cuando los tres detenidos tratan de subir a Rodríguez Toribio al vehículo tipo camioneta marca nissan de color blanco placa número l 31 27 92 en contra de su voluntad portando uno de ellos una pistola se ven que estos individuos tratan de introducir a un joven a un vehículo una camioneta nissan color blanco a la fuerza y uno de estos con una pistola y mano según la policía los detenidos fueron identificado como augusto llano gómez de 35 años de edad ángel eduardo francisco sosa starling álvarez a costa de 29 años estos serán sometido a la justicia esta persona ya están detenidas todos para ser puesto a disposición de la justicia para hoy noticias onelio domínguez bueno continuamos con las informaciones esto es hoy noticias recordándole que usted puede ampliar todas las informaciones a través de nuestra página digital www hoy noticias punto com punto do esta página la actualizamos a cada minuto de manera que usted puede mantenerse informado de todo lo que va aconteciendo en la ciudad de santiago y toda la región continuamos con las informaciones de manera que el juez de la oficina de atención permanente de del distrito judicial de santiago cirilo salomón dictó 18 meses de prisión contra dos individuos que son acusados directamente de penetrar a la sucursal bancaria banco santa cruz mientras que otros también se le conoció medida de presentación periódica y el pago de dos millones de pesos a través de una agencia aseguradora de manera que vamos a ver detalladamente en qué consistió esta medida de coerción adelante el juez cirilo salomón fue quien conoció esta medida donde también declaró complejo el proceso en el que se acusa a willy berjamín gil núñez rafi fermín castro y a jose roberto tolentino olivo estos tres son señalados por las autoridades de penetrar a la sucursal bancaria donde a punta de pistolas penetraron a la entidad cargando con un millón doscientos ochenta y siete mil pesos y algo más de tres mil dólares así como celulares arma de fuegos y otros objetos mientras que el abogado del imputado gil núñez dijo que el ministerio público nunca presentó pruebas que vinculen a su representado con el hecho sin embargo dijo que respeta la decisión del tribunal día de hoy se le conoció medidas a todo el juez declaró el caso complejo 18 meses para los para los dos imputados y para quien nosotros representábamos en este caso que es el ciudadano jose roberto tolentino olivo el juez decidió única y exclusivamente poner una garantía económica por el monto de dos millones de pesos mediante una compañía aseguradora la impedimento de salida y una presentación periódica por ante el ministerio público que lleva la investigación gil núñez y fermín castro cumplirán la prisión preventiva en el centro de corrección y rehabilitación rafel en santiago así como en la isleta en moca respectivamente en tanto que se le impuso el pago de dos millones de pesos a través de una compañía aseguradora a tolentino olivo por la presunta vinculación en el asalto las autoridades persiguen a machín quien habría recibido la suma de trescientos mil pesos y mil dólares jorge a quien le habrían pagado cien mil pesos y un tal nino quien habría recibido cien mil como pago por su participación para hoy noticias onelio domínguez recordándoles que estos individuos cargaron con un millón doscientos mil pesos y tres mil dólares además cargaron también con arma de fuegos celulares y otro objeto también a la salida de cometer este hecho ellos hirieron de un cachazo a un empleado de esta sucursal de manera que así andan las cosas ya ustedes conocieron la historia donde salió el director de la policía nacional el ministro de interior policía chubas que la gobernadora también el procurador fiscal de santiago salieron anunciar sobre el apresamiento de estos individuos así no